ubicadas en el ramal del Tigre de Tela Atlántida, comenzaron a abandonar sus viviendas ante el desbordamiento del río Ulua en ese sector, lo que dejó más de 59 familias evacuadas y 70 personas afectadas por las inundaciones. El caudal los está perjudicando, tanto como la comunidad de Pabondós, hacia el sector de Veracruz Palomas. Entonces les pedimos de todo corazón que pongamos manos lo más antes posible cuando estas aguas bajen, para que nosotros, porque en la comunidad de Veracruz Palomas son más de 200 familias que nosotros habitamos en esa comunidad. ¿Ya hay evacuados ahí? Hasta los momentos no, pero sí hay casas que sí ya tienen agua adentro ya. Los pobladores, para evitar un colapso total de las bordas, trataron de detener el desbordamiento, colocando sacos con tierra. Entonces lo que estamos haciendo es poniendo sacos para matarle fuerza al agua, que nos lave de este sector y nos haga perforación del bordo y nos rompa el bordo. Entonces estamos tratando de ver si con nuestro esfuerzo podemos evitar que nos rompa el bordo. Lo que estamos evitando es la caída del agua y que pegue con fuerza abajo y nos erupcione. Ante esta crisis, Copeco Regional de la Ceiba llegó a infeccionar las amenazas del desbordamiento del río con una comisión interinstitucional. Aquí andamos ya con una comitiva multidisciplinaria para poder verificar en sitio, no solamente a través de los videos, sino de manera presencial, cómo está la situación y a ver en qué vamos a participar nosotros como institución, que estamos coordinando un esfuerzo interinstitucional del Estado e inclusive la incorporación de dos fundaciones que están acá incorporándose para ver en qué van a participar. A la vez esta comisión fue acompañada por la ONG Cadenas de la República de México. Y pues nos hemos sumado a esta comitiva interinstitucional para poder ver las necesidades y qué son los recursos que hay que disponer desde antes para poder atajar cualquier contingencia en respuesta a esta temporada que sabemos que para octubre y noviembre se pueden venir este problema a acrecentarse, el problema de las inundaciones en este sector. El representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras ofreció también su apoyo a esta población. Y estamos entendiendo un poco, comprendiendo la situación que está pasando aquí en la zona de Ramal del Tigre, donde hemos visto la vulnerabilidad de muchas familias y también recordando que estas familias vienen de diferentes crisis por COVID, ETA y IOTA y algunas otras afectaciones. Entonces para nosotros es muy importante conocer la realidad y lo que está sucediendo al momento para estas familias. Este fue un informe enviado desde el Ramal del Tigre, Tela Atlántida, por su corresponsal Ramón Maldonado. Muy buenas.